Comienzan a prepararse partieron. En el primer lugar por el centro algo puede ocurrir, lo sigue Ayan Blackleaf por el lado interior. A corto distancia el tercero por fuera Mr. Leo. El cuarto para prefiero Callarra. Quinto puesto Ranganoporo para el sexto grade maestra, el sexto Braithorce. El octavo viene corriendo Frank León. En el último lugar el Mechón. Penúltimo sonríele. Girando la curva, Ayan Blackleaf dos cuerpos. Segundo algo puede ocurrir, tercero a cabeza Mr. Leo. Cuarto clave maestra, cuatro cuerpos. Quinto se ubica por fuera Sonrile, sexto Braithorce. Séptimo lugar prefiero Callar entrando a tierra. Derecha el octavo puesto Ragnarolo. No, 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 por fuera Frank León. Último sigue el Mechón en los 300. Ayan Blackleaf en la delantera igualando Mr. Leo. Algo puede ocurrir por el centro. Viene atropellando Braithorce. Este por una segunda línea toma el tercer lugar. Y por fuera iniciado. Atropellada final Fray León. Mr. Leo de la delantera sigue atropellando Fray León. Al primero por fuera va pasando fácil. Sacando ventaja de tres cuerpos, tres cuerpos y medio. Gana Fray León, segundo Mr. Leo. Tercero Braithorce. Cuarto Sonrile, quinto Ayan Blackleaf. Sexto prefiero Callar. Séptimo al Mechón en el octavo clave maestra. Penúltimo Ragnarolo. En el último. Algo puede ocurrir. Ayan Blackleaf. Ayan Blackleaf.